Sonora ¡Chapos, banda! Dale, Bobby, cuando quieras. ¿Qué tal, mis estimados Erejes? Bienvenidos a Erejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentándose notar el humor y el punto medio. Amigos, seguimos en octubre y como es octubre, les traemos un tema hiper terrorífico. Hoy sí la vamos a pasar mal, pero bueno, continuemos. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez? Es pelicueta, mi querido Vasco. Estoy con lo justo. O sea, si logro grabar hoy el episodio, es un milagro. No sé si me ven los ojos. Esto no es droga. Esto es... Parece como un rechazado del cast de Trainspotting en este momento. Sí, sí, sí. No, no. Lo que vengo tosiendo, se me salen pedazos del pecho. Así que si logro grabar esto, es un milagro. Y con el episodio, simbólicamente hoy, se nos van a romper pedazos del pecho. Quiero que sepan que mi tema, por lo menos, mi parte del guión, casi me hace llorar. A mí. Que no tiene sentimientos. Que tiene el alma hecha piedra. Eso dicen. No es verdad, pero eso dicen. Mi mujer, mis padres, mis hijos. Cero sentimientos, Vasco. Sí, exacto. Entonces, nada. Creo que uno de los episodios más más duros que nos tocó, pero hay que contarlo. Hay que contarlo porque muchas veces se habla del mundo árabe y entonces los católicos dicen que por qué cuando los criticamos a ellos no criticamos al mundo árabe, que también lo criticamos. Y estos son los tipos de temas que te dan la pauta de cómo sería el mundo si lo manejaran los católicos. Si tuvieran el poder real, si fuera antiocracia, serían como lo que vamos a contar hoy. Estoy de acuerdo. Es este. Totalmente. Pero no te adelantes. No te adelantes. Es entender el contexto de todo eso. Sí, sí, sí. No te adelantes. Ya iremos a eso. Hablando de cosas duras, te voy a presentar al padre Carras de este exorcismo llamado El Jace el Podcast. Alejandro. Me voy a aventar por la ventana, pero. Sí. Si de repente se le van a ver los ojos amarillos así y se va a aventar a la ver. Siempre me confundo. Carras es el que se termina muriendo o el viejo? Es el joven. Ah, Carras es el joven. Que en realidad los dos se mueren, ¿no? Sí, se avienta por la escalera y se va a por las cosas. Ah, los dos se mueren, claro. Sí, güey. Sí, no, pero Carras es el más joven. Sí. Qué pedo, mi Bobby? ¿Cómo estás, güey? Qué bueno que tú no te aventaste por la escalera en tu paso por el seminario. No, no. Si es que viste algún exorcismo que son 100% real, no fake. A muchos güeyes se los aventaron en la escalera, pero no. Claro, claro, claro. Él vio varios insorcismos, no exorcismos. Ay, la madre. Y era un seminario, no un seminario. Ay, no. Qué cosa horrible. Bueno, vayan a Patreon si quieren saber sobre el seminario. Alejandro lo ha contado más de una ocasión. Sí, vayan a Patreon. Oye, tema de mierda, güey. Tema de mierda. Sí, güey. Horrible. Pero hay partes interesantes. O sea, el cómo funciona Irlanda como país a mí se me hizo bastante interesante. Creo que a mí me tocó la parte más tranquila. Vamos a contarle al público antes de que empiece Bobby que nos robamos con permiso. Sí, tuvimos. Nos robamos con permiso un gimmick, un truco de leyendas legendarias y del amigo Borre que acá les vamos a pasar la certificación del permiso. Corre certificación. Quiero mandarles mi autorización para que usen los pinches datos de Leprechauns. Les puedo dar un dato de Leprechaun que es que los Leprechauns hacen que se tericen los pezones de por vida, güey. Por eso Jennifer Aniston en Friends. Bueno, entonces con esa bendición de mi querido Borre continuamos con el episodio. Amigos, hoy vamos a hablar de los conventos de monjas en Irlanda y todas las atrocidades que hicieron, pero antes de empezar a hablar de monjas hay otro tema con el que tenemos que empezar que es el catolicismo en Irlanda y este es un esta es una parte del país que es que es integral porque han habido muchísimos conflictos seguramente usted ya conoce alguno pero mire todo empezó así allá en el siglo XI después de haber invadido Inglaterra y tomado el trono los normandos deciden también invadir Irlanda Enrique II con la autorización del Papa Adriano IV fue a Irlanda en el año 1171 y tomó grandes porciones de la isla el año que viene se funda el Señorío de Irlanda en donde el Señor de Irlanda era también el Rey de Inglaterra esta era una posesión papal o sea Enrique II había tomado la isla para el Papa entonces no para el reino sino para el Papa y él era el Señor el que se encargaba de administrarle al Papa ese terreno si entonces en ese momento comienza un periodo de cientos de años de dominio inglés y católico sobre todo que más adelante se volvería un dominio británico sobre ahora que fuerte no cientos de años diciéndole a la sociedad que ellos eran posesión del Papa católico sí era un territorio del Papa o sea empezás a ver rápidamente la influencia del catolicismo en Irlanda sí 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 lo que empezó a pasar es que este dominio inglés y más adelante británico empezó a hacer a perder fuerza pero lo que no perdió fuerza fue la religión esta se convierte en la religión más practicada en toda la isla y este hasta que los los ingleses van perdiendo territorio y se quedan en un territorio que es conocido como The Pale aún así les digo la religión era la más vigente en esta en la isla en el siglo XVI viene la reforma protestante ya hemos hablado de ella en donde varios países europeos decidieron formar una rama nueva del cristianismo que se alejara del control del Vaticano y del catolicismo pero eso deja a Irlanda en una posición rarísima porque pues técnicamente no era un territorio británico ni inglés en un territorio papal pero nuestro chavo Enrique octavo en 1542 dice yo soy rey de Inglaterra también mano como ven de Irlanda de Irlanda que peso conmigo no puedo a la muerte de Enrique octavo llega al trono Eduardo sexto que muere al poco tiempo quien queda de heredera de al trono es Mary primera que ella era más o menos 20 años mayor que Eduardo sexto por y por esta diferencia como el el protestantismo era súper nuevo ella había sido criada bajo el catolicismo y los irlandeses que habían sido adoctrinados bajo el catolicismo dicen ah no ella ella y la queremos entonces de esa manera Irlanda como que si acepta la corona inglesa pero como con esa salvedad de bueno pero este es este que sea católica y no anglicana si 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 claro ya más adelante en el 1603 cuando muere la reina Elizabeth primera la que era la última de la dinastía Tudor quien hereda el trono es James sexto este güey tenía una ascendencia muy particular porque él era hijo de Mary Queen of Scots y era descendiente directo de Enrique séptimo entonces esto hace que se puedan unir los los tres reinos luego bajo el reino de James primero comienza un proceso que es conocido como la colonización de Ulster Ulster es la parte más al norte de Irlanda en donde los ingleses comenzaron a colonizar tierras irlandesas y confiscar estas tierras de los irlandeses gaelic y y donde hay más protestantes ahí en esa parte si entonces lo que pasaba es que en la isla casi completamente católica les empiezan a quitar las tierras a los católicos y se las dan a los protestantes el objetivo realmente era calmar a la región porque el norte de irlanda era conocido por ser el más rebelde contra la corona inglesa esta operación realmente para desde el punto de vista protestante fue un éxito porque la población protestante explotó y había áreas donde se convirtieron en mayoría pero no lograron que deje de ser la parte más rebelde porque hasta hace 15 años el el IRA seguía seguía escondiéndose con ataques y ataques terroristas y la madre sí sí en 1641 los católicos de Ulster se rebelaron en contra de los protestantes lo que llevó a las guerras confederadas irlandesas este conflicto tuvo de un lado a la confederación irlandesa católica que era católica y del otro lado a los colonos ingleses y escoceses o sea ya en este punto la isla tenía un conflicto religioso armado creo que no es tan común me suena como a la era de las cruzadas este pedo al terminar este conflicto los católicos gobernaron sobre Irlanda por varios años hasta que en 1649 Oliver Cromwell conquista Irlanda después de haber derrocado a la monarquía de Carlos I y de haberse declarado señor protector de Escocia Inglaterra e Irlanda por supuesto los católicos irlandeses no se quedaron quietos porque ellos querían que su religión fuera la preponderante entonces esto empieza un periodo de bueno no empieza porque ya había empezado de más rebeliones hay un montón les recomiendo que vayan a leer y bueno durante el reinado de Cromwell hubo muchísimas conversiones al protestantismo e incluso se ejecutaba a cualquiera que se sospechaba que hubiera participado en la rebelión de 1641 después de esto hubieron un par de monarcas católicos y por ahí parecía que la monarquía iba a quedar en de manera indefinida del lado de los católicos a los ingleses no les cayó nada bien esto entonces los dos partidos principales invitaron a William of Orange a tomar el trono quien salió victorioso y se convierte en William tercero entonces esto hace que los irlandeses se vuelvan a rebelar y un montón de rebeliones más vamos a pasar entonces a 1914 en donde los irlandeses intentan introducir una ley que que haga que que Irlanda se independice pero como estalla la primera guerra mundial esto no no se puede concretar hay en 1918 el partido político ya olvidé como se decía otra vez que sig fine que apoyaba la liberación de Irlanda gana 73 de los 105 lugares en el parlamento británico pero en vez de unirse al parlamento ellos forman el parlamento irlandés y declaran la creación de la república de Irlanda hay que recordar que este partido era pro católico entonces los motivos religiosos ahí seguían esta república se establece sobre toda la isla pero la región de Ulster apoyaba a Gran Bretaña entonces comienza la guerra irlandesa de independencia entre el ejército republicano irlandés y el ejército británico mientras la guerra estaba activa se introducía legislación nueva para reemplazar esta que les digo que se intentó introducir en 1914 que nunca se implementó y esta nueva ley partía a Irlanda en dos Irlanda del Norte que era esta región de Ulster y Irlanda del Sur que era el resto de de la isla este fue una solución temporal lo que pasó es que el el partido sig ya no sé cómo se dice se divide y comienza la guerra civil entonces los que habían peleado de un lado y de un solo lado en el conflicto anterior ya estaban peleando entre ellos el resultado de todos estos conflictos más los conflictos que hubo de los 60 a los 90 en donde en Irlanda del norte hubo un montón de ataques terroristas y cosas espantosas que nos tocó algunos de nosotros hasta nos tocó ver en las noticias pues esto es por tener una población profundamente católica en territorios oficialmente protestantes y conflicto religioso por todos lados como ves querido vasco es este muy fuerte vos sabes que cuando yo muchas cosas de las que contaste no las sabía otras y yo como voy a decir por octava vez para que se sigan riendo pero cuando yo tenía 16 años me fui este casi dos meses 45 días a Irlanda estudiar inglés con mi colegio bueno yo ya fui a Irlanda a hacer una película entonces creo que automáticamente te acabo de ganar yo fui a yo fui a Irlanda fui a Irlanda justamente por lo católico el colegio quería enviarnos a un lugar donde se estudiara inglés que fuera nativo del inglés pero no podía ser protestante porque querían que mantener la cuestión religiosa entonces por eso nos mandaron a Irlanda y la verdad era muy muy poderoso o sea las imágenes nos quedamos en casa de familia las imágenes religiosas la asistencia a misa una o dos veces por semana de toda la gente el colegio en el que estuvimos y se notaba con mucha profundidad como hablaban despectivamente de hecho yo estuve en el mundial y los odian a los ingleses y era muy fuerte que todo estaba sentado en la cuestión religiosa y lamentablemente ese fanatismo religioso fue el que permitió el que alimentó y el que sembró las cosas horribles que vamos a contar hoy y que por suerte empieza Durán y Noche justo justo para que se den una idea del tamaño de conflicto que tienen en la investigación yo me topé que al día de hoy en este Belfast todavía hay muros de los que separaban a las comunidades protestantes de las católicas unos muros altísimos para evitar que entraran en conflicto directo tremendo si no me sorprende y se pronostica que los van a terminar de quitar en 2023 mira entonces como nos vas a amargar tu corazón híjole no mames este ya estoy amargado y todo no empieza toda esta historia de Irlanda nos nos permite entender por qué y cómo funcionaba la cultura y cómo la religión era parte de la cultura y este y prácticamente les dictaba todas las normas sociales convencionalismos güey todo entonces ya después de entenderlo así es mucho más fácil aterrizar y darnos cuenta de por qué ocurrió lo que ocurrió no pues corría la década de los 70 dos niños se encontraban jugando en las calles de Tuam parecía un día normal hasta que uno de ellos alcanzó a ver algo en el suelo ese algo parecía un hueso la curiosidad de los dos menores los llevó a escarbar un poco más y el trágico hallazgo se llegó a los oídos del cura local quien después de una oración les prohibió a los niños regresar a ese lugar la advertencia como era de esperarse nos surtió los efectos deseados y los niños volvieron solo que esta vez la tierra ya estaba nivelada y todo el sitio había sido limpiado después de ese primer descubrimiento los habitantes de Tuam construyeron un templo en ese lugar no era un secreto que donde estaba aquel orfanato había algo parecido a un cementerio en la segunda mitad de la década de los 20 la sociedad católica irlandesa consideraba que las madres solteras eran inmorales miles de mujeres fueron enviadas a hogares de acogida entre 1926 y 1961 las mujeres que eran remitidas a esos lugares eran separadas de sus hijos a la fuerza en algunas ocasiones los menores eran enviados a otros orfanatos religiosos subsidiados por el estado y controlados por la iglesia católica no mames o sea estaban las las señoras madres solteras como si nada y eran casi o sea eran abducidas y les quitaban a los niños no 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 es que no estaban como si nada toda la familia o sea vos tenés que pensar que es justo de lo que hablamos por eso la religión católica es tan profunda o era como que las familias eran las que las mandaban las familias las mandaban las familias las desheredaban las escondían no decían que estaban embarazados toda la sociedad por eso cuando yo te hablaba en la introducción y hay que ponerse en ese lugar Irlanda funcionó como una teocracia del catolicismo durante muchos años la influencia la construcción social de Irlanda es a partir o fue a partir del catolicismo hoy ustedes piensen que recién en los últimos 10 años hay migración en Irlanda Irlanda era un país que cuando se formó la Unión Europea tenía 0% de inmigrantes hoy tiene el 15% de la población el cambio cultural de Irlanda en los últimos 20 años es fuertísimo pero Irlanda era una teocracia católica si bien era una república y todo por supuesto lo estoy diciendo simbólicamente en cuanto al poder cultural que tenían o sea nunca una madre soltera iba a estar tranquila en su casa y Ale no está hablando ni siquiera de la madre soltera está hablando de la embarazada no llegaba ni a ser madre no se hace mamón pues este yo creo que es buen momento para decir que los leprechauns o los duendes irlandeses son pequeños seres mágicos del folclore irlandés y son ilustrados a menudo como pequeños seres barbados que hacen travesuras no me esperaba la música no me esperaba la música seguí Ale sí gracias pues sí este este vínculo iglesia-estado lo hemos visto en repetidas ocasiones lo vimos en Canadá lo hemos visto en este en Ruanda lo hemos visto en muchos lugares no y bueno pues esto no es algo que que este que debe asombrarnos por el por lo repetitivo que es pero sin duda es algo que que no deja de ponernos a un rato a pensar no de cómo funcionaba o cómo funcionaría como dijo Vasco un un este un estado que fuera controlado por la iglesia católica bueno pues uno de esos lugares de este esos orfanatos era la casa del buen socorro mejor conocida como The Home estaba ubicada en el condado de Galway en el este en el oeste de Irlanda y eso es este es un lugar muy pequeño y tranquilo este pues pareciera que que nada mal ocurría ahí idílico sí pero un secreto que se guardó durante muchos años que fue tan macabro que hoy en día nos sigue erizando la piel estaba por descubrirse verga siento que mis datos de duendes se van a acabar rapidísimo guardalo guardalo que lo mío viene peor lo mío está leve lo mío está leve al lado de lo de Vasco no importa cuando escuches eso los menores acudían a las escuelas locales pero al mismo tiempo eran discriminados por toda la población con frecuencia los niños externos se burlaban de ellos y les regalaban piedras envueltas en papel con el que envolvían los dulces estaba prohibido jugar con ellos dentro de la casa la situación no era mejor no existía ningún cuidado de la salud una pequeña infección podría significar la muerte la malnutrición y las gripes eran sumamente peligrosas para ellos como muchas veces hemos sido testigos las ideas impuestas por la religión católica son más peligrosas que muchos conflictos armados lo sabemos porque al final muchas veces cobran más vidas una persona que recuerda cómo fueron tratados estos niños es Catherine Carless una historiadora local que pasó su infancia siendo testigo de cómo funcionaban las cosas en ese lugar gracias a ella sabemos lo que ocurrió en tuam después de descubrir 796 certificados de defunción de niños que iban desde semanas de nacidos hasta los 9 años que indicaban como causas de muerte enfermedades graves como la viruela pero también otras fácilmente curables como una laringitis y abscesos los cadáveres de 796 bebés y niños fueron fueron arrojados a una fosa séptica el hogar de tuam fue una de las 10 instituciones donde la iglesia católica albergó a unas 35 mil mujeres caídas mujeres caídas era el nombre que recibían aquellas mujeres que estaban embarazadas o eran madres solteras si fallen en inglés por la vinculación que tiene con lo religioso el término claro en cuanto a que salieron del sendero del señor caídas porque cayeron en las manos horribles del catolicismo ahí cayeron todos porque quienes eso es lo importante quienes las obligaban a estar ahí quienes permitían eso también estaban muchos eran víctimas y victimarios hay algo hay algo que yo estuve pensando cada que estaba leyendo esta mierda que difícil pero es increíble como la iglesia ya tiene estructurado este discurso nosotros no sabíamos no estaba en nuestras manos ellos tienen el control de la iglesia católica no sabían nada de lo que pasaba ahí es que el contexto es otro o sea no puedes decir que no sabías nada porque ok supongamos que la iglesia católica no tenía registros en contra comillas de lo que ocurría en los orfanatos sin embargo toda la educación toda la ideología todas las reglas todo el dogmatismo todo como funciona el catolicismo había creado una sociedad que tuviera como resultado esta catástrofe pero aparte no te puedes deslindar de eso en un país en el que pelearon o sea pelearon con armas por el catolicismo como contaba Bobby entonces eso está guardado pero además Ale yo no sé si vos quizás lo vas a contar ahora más adelante pero es importante ponerlo en contexto yo lo iba a contar en mi tramo vos estás dando el pie perfecto cuando decís la iglesia tiene entrenado vos pudiste obtuviste oportunidad en tu investigación de ver quién era el arzobispo de Irlanda en ese momento creo que lo tengo el que mandaba todo esto el arzobispo de Irlanda en ese momento era John Charles McQuaid que era el que daba todas las indicaciones de cómo el que fundó y él daba todas las indicaciones de cómo tenían que funcionar estas casas de acogida para para las madres este solteras y para los niños y todo lo que ocurrió después que vamos a contar este hombre que está considerado el el hombre más poderoso de la historia moderna del catolicismo en Irlanda terminó sus días teniendo que renunciar por acusaciones de abuso sexual a menores hijo de su puta entonces estamos hablando sabían que los duendes irlandeses tienen pama de ser gruñones y malhumorados gracias Bobby entonces imagínate que si el arzobispo fue identificado directamente como abusador de menores él o sea durante años se hablaba de un pastor de un sacerdote y no se decía quién era y finalmente cuando estaba por morir se indicó quién era y después en el 2009 recién o sea casi 20 años después de que murió una comisión investigó sus delitos este era el director de todo eso o sea qué podés esperar de la moralidad del resto pero bueno seguí adelante bueno pues este las mujeres que acudían a este tipo de casas de este pues que les daban alojamientos este tipo de albergues también tenían que trabajar como en la mayoría de los de los albergues en Irlanda ellas trabajaban en lavanderías que las monjas manejaban en el país los bebés al igual que ellas también eran rechazados se les negaba el bautismo que pues para nosotros ateos puede decir una pendejada no lo bauticen y ya pero estamos hablando de una sociedad a la que la tenían tan arraigada estas creencias que decirles que no estaban bautizados era excluirlos socialmente era era completamente aislarlos pero además era segregarlos no y o sea ahí está más cabrón porque además como todos estando adoctrinados dentro de ese sistema ellos sabían bueno ellos creían que les estaban haciendo un mal activamente no si si claro si si que asco estaba estaba prohibido jugar con los niños que vivían en el orfanato cualquier niño que estuviera fuera les tenía prohibido ni siquiera hablar ni siquiera hablarles entonces con ellos en el arzobispo eso te iba a preguntar si eso no aplicaba para los sacerdotes entonces entonces se les segregaba en las escuelas por lo que tenían que permanecer en los hogares hasta que fueran adoptados y si morían en las instalaciones pues obviamente no iban a recibir un entierro cristiano sino que iban a ser aventados a una fosa común hijos de puta si el hogar de tuam funcionó desde 1926 hasta 1961 y fue dirigido por las hermanas de la congregación Bonesy Court no sé si se pronuncia así este pero me vale madre no merece ser pronunciado bien esta mierda pero bueno la fosa la fosa común con la que en la que los restos de los niños fueron descubiertos fue este encontrada por por este por por varias personas porque híjole cuando dijo encontré que alguien la encontró en realidad todo mundo ahí sabía que ese lugar tenía cuerpos de niños y nadie decía nada güey 40 años hace 40 años este el la casa hogar fue derribada sabiendo que ahí había este historia que había un un este algo que contar no este inicialmente se pensó que se trataba de infantes que habían muerto durante la gran hambruna y entonces esta la gran hambruna se supone que afectó Irlanda por ahí de 1850 claro pero aquí es cuando entra que fue este la gran hambruna fue forzada por los ingleses en Irlanda no fue yo no sabía eso o sea los vatos de hambre en Inglaterra fue lo que provocó la gigantesca migración por eso hoy Irlanda es un país muy receptivo para los migrantes porque ellos saben lo que es migrar la diáspora irlandesa fue gigantesca y es la principal responsable de que haya tantos católicos en Estados Unidos sobre todo en Nueva York en Boston son todas colonias digamos modernas de irlandeses católicos que se fueron con la gran hambruna y y que extendieron el catolicismo en un país que era protestante no habrá sido no habrá sido también en ese momento que llegaron los irlandeses acá a México los esas mismas como es que también acá es probable porque fueron a todos lados pero a Estados Unidos fueron se acuerdan siempre está la imagen del policía irlandés medio borracho medio corrupto así con el pelo colorado eso fue porque iban y hacían trabajos que no requirieran grandes estudios porque en general eran personas a las que el reino de Inglaterra los tenían muy muy sometidos qué bueno qué bueno que los que el catolicismo en Boston no hizo tanto daño no pero mirale los apellidos a todos esos sacerdotes son todos irlandeses no mames ay cabrón bueno ya lo cheque el batallón de San Patricio este peleó por el lado de México en la guerra de Estados Unidos contra México entre 1846 y el 48 ok si está cercano no si entonces bueno entonces sale pues bueno este entonces aquí es donde aparece Catherine Corless que ella logra obtener las muestras de los restos y entonces empieza a darse cuenta que eran niños nacidos este entre 1925 y 1961 que era justo la época en la que funcionó este lugar no también se hizo un registro de las edades que tenían y bueno había desde dos días de nacidos hasta nueve años una de las del de las este características del hogar de Tuam era que estaba rodeado por un muro de casi dos metros y medio de alto y este y bueno pues tal como le contó la historiadora al diario local de Irish Central los habitantes de la comunidad solían evitar el lugar o sea no solo no solo segregaban a la gente que vivía ahí sino que también era como un tipo como un lugar prohibido quien sabe este y ese lugar de sombras si wey como 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 era este de como como se llama el rey león el cementerio de elefantes algo así cabrón si y los niños siempre siempre estaban pues sucios no atendidos había había una una característica clara de cómo era un niño de ahí hay una hay una entrevista que le hacen a un señor que cuando fue niño estuvo 5 años en ese orfanato y este y él narra que él soñaba que le salían cuernos en la noche o sea que se y se despertaba así todo desesperado agarrándose la cabeza cuando era niño por tanto que le decían que él no era un buen un niño bueno güey imagínate el trauma a la madre güey si si incluso la 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 este la que nos narra la historiadora dice catherine dice güey yo llegué a tratarlos mal cuando era niña esa era la educación que nos daban claro eran basura ajá eran basura y entonces ahora de grande les tengo que devolver algo porque yo llevo encima todo eso que hicimos hasta cuando éramos niños y ese ese me hace como como que el el ver del vivir esto y luego verlo en retrospectiva ya grande debe de ser muy doloroso y cuando tienes algo de empatía cabrón porque es prácticamente cuando te enteras de que muchos de esos niños a los que probablemente molestaste buleaste te hiciste lo que lo que hacían en ese tiempo pues murieron murieron de hambre murieron violados murieron con infecciones o sea es tristísimo y es pero lo que me manda la chingada y y en verdad que que es para sentarte un rato analizarlo es como el pensamiento religioso en este caso el católico te puede deformar a tal grado que no puedas reconocer entre el bien y el mal por ti mismo lo que pasa que hay una situación de secuestro porque como podías como podías vivir no católico en esa sociedad o sea pero una cosa es vivir no católico o sea una cosa es apegarte al catolicismo y otra cosa es tomar actitudes de este tipo bueno claro ese es el adoctrinamiento exacto esa es la parte que a mí porque vaya seguir un dogmatismo seguir seguir un pensamiento mágico probablemente no le haga daño a nadie y seguir eso nada más a ti como siempre los adoctrinadores son inmorales no como no es que nunca escuchamos de mira esta sociedad como está conformada por personas que bueno tienen un pensamiento de panal pero es espectacular el pensamiento no porque el pensador que no es malintencionado que no es inmoral nunca va a tratar que todos los demás piensen como él sino por el contrario que sean críticos entonces siempre que vas a tener estas sociedades adoctrinadas son para el mal para la inmoralidad para el daño para el dolor de otros pero es que además cuando están estas situaciones de adoctrinamiento así de fuertes la figura de autoridad siempre pretende colocarse en una posición de infalibilidad no entonces el seguidor cuando es adoctrinado sabe que o bueno piensa que cualquier cosa que diga o actitud que tenga esta autoridad la tiene que apoyar sí o sí entonces si la autoridad te está enseñando que hay que tratar mal a esta gente pues está ya en lo que traes en el en el chip pero fíjate como y creo que es un buen momento para decir que los duendes irlandeses son especialmente buenos en hacer zapatos y el sonido de su martillo al trabajar nos puede indicar dónde encontrarlos pero que te horrorizaste a vos mismo no entiendo yo tampoco entendí estabas hablando vos varias yo llevo acumuladas varias y necesitaba que decías que a mí lo que me impresiona es que no cambia no cambia el 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 pensamiento de los líderes de la iglesia conforme pasa el tiempo porque el arzobispo de tuam indicó ya ya en la actualidad güey con las investigaciones que la iglesia no tenía registros sobre el entierro de 796 niños sus palabras fueron estas estoy profundamente impactado como todos lo estamos por conocer la extensión del número de niños enterrados en la fosa de tuam horrorizado y entristecido al escuchar del enorme número de niños fallecidos involucrados y esto apunta a una época de gran sufrimiento y dolor para los pequeños y sus madres hijos de puta aunque la arquidiócesis de tuam cooperará en todo existe un claro imperativo moral para que las hermanas de Bonsecourt en este caso actúen con responsabilidad y en el en el interés del bien común o sea se lavan las manos güey pero si es impresionante eso es justamente lo que yo digo cuando te dicen de nuevo te dicen no siempre el catolicismo y las otras el catolicismo si le das poder es de lo más siniestro que existe por suerte han perdido el poder pero cambiar ellos no cambian y prepárate para cuando para que te cuente yo cómo llevaron el sufrimiento de personas hasta las últimas consecuencias hasta la década del 90 cuando ya habían cerrado 91 años no y Ale entonces permítime que te cuente yo y vas a ver bien 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 en profundidad cómo no ha cambiado nada y cómo a personas puntualmente las hicieron sufrir hasta entrada a la década del 90 cuando habían cerrado las casas o sea sólo para esconder sus delitos como como una conducta del sociópata pero hecha institución yo les voy a hablar y prepárense agárrense en el público si quieren tomar un vaso de agua o cortar un ratito y ver un capítulo de Seinfeld o algo porque viene fuerte para quienes hayan visto la película Filomena que hace un par de años estuvo nominada a muchos Oscars van a conocer una parte de la historia y lo más trágico es que dentro de todo la historia de ella no salió tan mal como miles de otras pero lo que les voy a hablar es sobre el hogar para madres y bebés Sean Ross también de Irlanda abrió más o menos en la misma época también a cargo del mismo arzobispo en el año 1931 en Ross Cree y cerró en 1969 o sea su actividad fue relativamente corta 36 años 38 años tengamos en cuenta que hasta la década del 50 la adopción no estaba permitida en Irlanda de los niños huérfanos entonces al principio y eso es determinante para estas casas porque al principio era donde se quedaban esos niños hasta cumplir los 18 años y luego pudieron ser dados en adopción pero muchos no tuvieron ese destino bueno era una de las casas que estaba administrada por la congregación de los sagrados corazones de Jesús y María y durante el tiempo que existió ingresaron se calcula 6.414 mujeres y nacieron allí 6.079 bebés los registros del lugar muestran que el lugar se estableció que el lugar se estableció para madres solteras en la zona de Tiperary y en los condados vecinos de Laoui Kilkenny Clark Limerick y Kilder o sea zonas bastante populosas de Irlanda de Leire la edad promedio de las mujeres que ingresaban era 22 años la mayoría de ellas dieron a luz en la abadía de John Ross alrededor de casi un 90% dieron a luz en la abadía la cantidad de días que pasaban ahí ahora va a haber una explicación de por qué era altísima el promedio era 433 días quedaban a luz y se iban pasaban más de un año ahí de promedio la gran mayoría de las mujeres alrededor de un 97% estaban allí por un primer embarazo y algunas que terminaron quedándose hasta 4 años para ponerle un contexto más claro a lo que pasó en esta abadía del terror y del horror les voy a contar el caso de Filomena Lee para quienes no lo conocen este caso yo lo estoy contando a partir del relato del periodista que hizo toda la investigación que le permitió a Filomena finalmente conocer su historia Martin Sixsmith se llama este periodista y yo lo que voy a leer no lo voy a leer lo que voy a ir contando son tramos de su investigación que permitió a Filomena dar un cierre no el que ella hubiera querido pero darle un cierre a su historia bueno Filomena le contó Filomena lo buscó mucho a Martin porque él era un periodista de investigación muy independiente en la Irlanda católica que ya había investigado abusos de la iglesia católica logró encontrarlo cuando ella era una mujer de ya cerca de 60 años y le contó su historia le contó que había dado a luz en el convento a los 18 años ella había conocido a un joven acababa de salir de la escuela del convento ella para que vean el contexto de cómo en todo en todo está involucrado la iglesia ella cuando tenía 6 años se le muere la madre y el padre que no sabía cómo criar a un chico la mete en un convento se queda de los 6 años hasta los 18 en un convento de monjas y sale sin tener la menor idea de educación sexual de vinculación con un joven de nada entonces sale conoce a un chico y queda embarazada o sea la iglesia es responsable de ese embarazo ¿entendés? no le dio la educación necesaria cosas que siguen pasando hoy hoy la iglesia se sigue oponiendo a la educación sexual bueno cuando el embarazo se hizo evidente el padre que la había abandonado en el peor momento de su vida habiendo perdido a la madre la abandonó en un convento se avergonzó de ella y la hizo encerrar en otro convento con las monjas ahora en el convento del que estamos hablando de nuevo la iglesia marcándole al padre la vergüenza que era que su hija fuera embarazada hija que quedó embarazada por no tener la educación sexual necesaria por haber estado en el convento si más evidente no puede ser bueno entonces queda encerrada en el convento para que no se sepa que estaba embarazada el padre le contó a las hermanas y a los vecinos que ella se había fugado y que no sabía dónde estaba pero en realidad la había encerrado en el convento para que tenga el chico nace el bebé llamado Anthony y la madre superiora la amenaza con condenarla si alguna vez decía una palabra sobre su secreto el secreto culpable le decía ella la madre superiora es la autoridad más alta de las monjas que por supuesto depende de un sacerdote porque siempre las mujeres están por debajo pero es la autoridad principal bueno ella no le contó no contaba el secreto pero no se pudo ir de ahí primero porque su chico estaba ahí entonces ella vivía en la intimidación de la de haber sido madre soltera pero tenía su nene entonces ella podía ver al bebé sabiendo que en algún momento se lo iban a sacar y se lo iban a dar en adopción ella estaba ahí estaba con con el niño después de dar a luz a las mujeres solamente se les permitía salir del convento si ellas o su familia podían pagarle a las monjas la cantidad de 100 libras esterlinas o sea estaban secuestradas si no podían pagarlas que era un montón de dinero para esa época si no podían pagar las 100 libras esterlinas no se podían ir era mucho dinero y entonces para eso tenían que quedarse trabajando al menos tres años en el convento en las cocinas los invernaderos las lavanderías o haciendo rosarios y artefactos religiosos para vender y la ganancia de esas ventas por supuesto se las quedaba la iglesia o sea eran esclavos exactamente pero lo más cruel era que también los ponían a cuidar a los chicos que habían tenido de los cuales habían tenido que renunciar por un documento que les hacían firmar las monjas pero los tenían ahí entonces desarrollaban los lazos afectivos con los niños y a los tres años las echaban se tenían que ir y los niños se quedaban ahí o se iban en adopción perdón un segundo los duendes irlandeses tienen una olla de oro escondida porque el oro es lo que más aman en el mundo igual que las monjas claramente igual que la iglesia católica totalmente gracias por ese dato bueno entonces Filomena fue obligada a firmar un documento en el que renunciaba a su hijo y que decía renuncio para siempre a reclamar a mi hijo y lo entrego a la hermana Bárbara superior a de John Ross Avey el propósito de esto es permitir que la hermana Bárbara ponga a mi hijo a disposición de cualquier persona que ella considere adecuada y apropiada dentro o fuera del estado claro porque tienen un gran criterio me comprometo a nunca intentar ver interferir o hacer algún reclamo a la abadía sobre dicho niño en cualquier momento futuro bueno el criterio Bobby era el de este arzobispo que nombré al principio el abusador de menores lo único que le importaba era que la familia a la que se le entregara fuera católica ese era el único requisito y que le pagara porque spoiler los vendían a los chicos no si el convento cobraba enormes cantidades de dinero por cada chico la gente iba a buscarlos y los compraba pero vea fíjate cuánto dinero estaba circulando en esos lugares y no podían comprar ni analgésicos para los niños no querían comprarlo no obviamente obviamente pero que está cabrón wey me recuerda un chingo a las casas del terror de 13 calcuta wey totalmente es lo mismo nada más que con otra cuestión de salud esas eran con enfermedades terminales y acá es este no 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 hay casos en las de 13 calcuta que podrían salir con una operación y no hay dinero para eso y entonces si no lo operaban moría claro bueno en la navidad del 55 sin decirle nada ella ve un día desde la ventana que el chico se subió a un auto con una familia y se fue el nene ya tenía tres años y ella perdió a su hijo ella creyó que para siempre bueno ella sale del convento pasan los tres años quiere volver a la casa el padre no la recibe por la vergüenza entonces ella se tiene que volver que mamada o sea la mandan al convento por vergüenza tiene al hijo se lo quitan por vergüenza la tienen tres años ahí por vergüenza y regresa con el papá y todavía no seas cabrón y bueno es que eso es la teocracia de la que estamos hablando de una sociedad absolutamente modificada y pervertida por la religión católica bueno no tenía dónde ir piensen que desde los seis años hasta ese momento entonces se tiene que volver a la iglesia que la lleva a trabajar a un hogar de niños delincuentes en Liverpool ahí puede estudiar para enfermera se sale del hogar se casa en 1959 tiene dos hijos pero por la el juramento que hizo de nunca contar está 50 años sufriendo en silencio sin contarle nada ni al marido ni a los otros hijos de que tenía un hermanito perdido pero nunca lo olvidó siempre lo recordaba siempre se lo contaba hasta que empieza a buscarlo ella sola sin que nadie lo sepa entonces primero regresa al convento en la década del 70 a pedir ayuda a las monjas por supuesto le dicen que no le dicen que ella había jurado que no lo iba a buscar y que entonces no le van a dar información el convento ya no recibía chicos o sea pero sin embargo seguían manteniendo el secreto la jerarquía estaba tan metida en que habían hecho un negocio con la venta de bebés que tenían que esconder su secreto entonces todos esos niños que supuestamente habían sido puestos a su cuidado habían sido muchos vendidos y otros habían muerto entonces la iglesia tenía que ocultar su secreto entonces cuando él ahí todo esto se lo está contando ella al periodista el periodista empieza a investigar y encuentra que todos los papeles que había que podían incriminar a la iglesia que podían decir a dónde habían sido recibidos los chicos y todo la gran mayoría se habían perdido lo que sí había podido descubrir él era que en general a quien se le daban en adopción los chicos eran a familias católicas en Estados Unidos porque pagaban más ya los americanos pagaban más caro entonces la mayoría de los niños los mandaban a los Estados Unidos con esa información él empieza a rastrear y encuentra a una pareja Dork Doc y March Hess de San Luis, Missouri eran católicos una pareja profesional con dinero de poco más de 40 años el hermano de March era obispo ellos ya tenían tres hijos pero querían tener una hija entonces él encuentra los diarios de March Hess en los que cuenta que ella viaja a Irlanda en el 55 porque le dicen de este convento que vendía niños a buscar una niña y cuando va y llega encuentra una niña preciosa según relata ella llamada Mary McDonald's que la madre superior se la ofrece a cambio de las donaciones cuando se va a llevar a la niña ella viene un nene muy simpático un nene de tres años esto te juro a mí me partió el corazón que la abraza a la nena que se está yendo muy cariñoso y entonces esta mujer Hess le escribe al marido lo llama y le dice si le molestaba que ella además de llevarse a la niña se llevara en adopción a un niño también estar al dos por uno hay que aprovechar si pero le salvó la vida y se lo llevó y entonces ella fue quien se llevó al hijo de Filomena bueno este chico o sea se llevó a los dos el chico este se fue con ella y lo rebautizaron como Michael Hess Michael Hess fue un estudiante sobresaliente en los Estados Unidos un hombre muy atractivo competía en carrera de campo traviesa cantaba en musicales tenía recuerdos permanentes de algo que no se podía explicar de sus primeros tres años de vida y empezó con la edad adulta cuando le dijeron que era adoptado e intentar saber quién era la madre pero no él tampoco tenía datos porque los padres adoptivos que siempre fueron muy buenos y siempre lo apoyaron tampoco tenían datos no sabían quién era la madre obviamente solo sabían que pagaron por un niño dos niños en realidad si hicieron donaciones bueno entonces de nuevo gente absolutamente adoctrinada imagínate hermano obispo bueno entonces fueron los dos en distintos momentos al convento a buscar información escuchen lo trágico de esto él fue a buscar información de la madre ella del hijo a ninguno de los dos le dieron información hijos de puta bueno michael se educó se convirtió en un abogado muy exitoso se metió en la política en el partido republicano llegó a dirigir la estrategia electoral del partido en la época de george bush padre era el cuando george bush padre fue presidente él era su principal asesor legal pero tenía un secreto michael era gay en los 80 en los estados y automáticamente una desgracia para el partido republicano lo vivía a escondidas su sexualidad era permanentemente objeto de burla digamos si se sabía entonces él lo vivía a escondidas llevaba una doble vida en la que fingía tener mujeres y todo entonces esto lo hacía sentirse alejado de todos además tuvo bueno muchas relaciones clandestinas trágicas y en todo esto buscaba a su madre en el 77 volvió a viajar en el 93 volvió a viajar para tratar de encontrar a la a la madre y se lo negaron para el 93 michael ya tenía h y b que se lo había contagiado en una relación clandestina y se estaba muriendo si logras capturar a un leprecha o ni lo amenazas con violencia física te puede indicar dónde está su olla de oro pero son muy inteligentes y te van a intentar distraer para poder huir y va a estar en alta la música bien metido bien metido en serio y eso que le bajamos güey si le bajamos bueno volvió en el 93 ya enfermo se estaba muriendo no le dieron información pese a que la familia de ella vivía en el pueblo al lado del lugar nada él se se puso en una relación con pitt que intentó llevarlo de vuelta a buscar pero él ya estaba muy deteriorado lo último que le pidió a las monjas cuando viajó y le volvieron a negar en el año 93 información sobre la madre era si le permitían que lo enterraran en el convento y poner una lápida con todos sus datos para que si la madre lo estaba buscando lo pudiera encontrar finalmente Michael Michael murió y Filomena lo pudo encontrar gracias a este periodista y gracias a su búsqueda incesante y pudo encontrar la lápida de su hijo ahora si ven la película es maravillosa es una historia que está reflejada muy realmente muy fielmente perdón pero esta por extraño que parezca es una historia mejor que la de la enorme mayoría de los chicos que pasaron por John Ross en John Ross más de mil niños murieron o sea más que en Twan más de mil niños murieron en los 37 años en los que estuvieron las cifras oficiales de muerte indican que de los 1024 niños que murieron allí 455 murieron de insuficiencia cardíaca o sea le ponían insuficiencia cardíaca en las sí o sea absolutamente desproporcionado de los casos de insuficiencia cardíaca infantil casi el 50% 128 de desnutrición severa mientras que otros murieron de agotamiento convulsiones golpes de calor y por quemaduras del sol niños que murieron atragantándose con la papilla estamos hablando desde bebés hasta los 17 años y escuchen estos datos porque son yo no lo podía creer la mayoría de los de los niños morían antes de los 3 meses por infecciones respiratorias influenza o gastroenteritis pero lo más llamativo que te muestra cómo mentían y cómo en realidad o los mataban de hambre o los mataban a golpes o los dejaban morir porque no les interesaba nada hasta que pudieron empezar a venderlos cuando fue legal la adopción pero mientras tanto directamente los mataban o sea ahí salía su adoptado o en un cajón no llegaban adultos los chicos en el convento entonces hubo brotes de difteria adentro del convento que no los hubo en el resto de las poblaciones al lado es decir había epidemias solo en el convento no mames entiendan lo que significa eso fue la principal causa de muerte infantil en el convento hubo 28 muertes por difteria en el 36 54 por difteria en el 37 también un brote de fiebre tifoidea en el 44 que nunca identificaron la causa y que no había fuera del convento y bueno para justificar que los mataran le ponen cualquier nombre exactamente y que pedo con las quemaduras de sol los dejaban en el interior los dejaban afuera castigados seguramente la verga 508 un duende irlandés también te puede conceder tres deseos en vez de entregarte su olla de oro creo que quiero seguir con los datos de Bobby 508 508 niños sufrieron o tuvieron la suerte de Michael barra Anthony que es que fueron dados en adopción al extranjero de los cuales es el 96% a los Estados Unidos algunos Australia pero la enorme mayoría de los Estados Unidos escuchen esto porque es impresionante en la década del 40 murieron 412 bebés supuestamente por enfermedades pero cuando en la década del 50 se legalizó la adopción ese número bajó a 120 de repente no se enfermaban más de repente los bebés no se enfermaban más cuando los pudieron dar en adopción era negocio exactamente bueno cuando se le fue a pedir explicaciones a la congregación dijeron continuaremos tratando directamente con la comisión de investigación sobre hogares para padres y bebés en todos los asuntos relacionados la comisión ha contado y seguirá contando con toda nuestra plena cooperación cooperación que no tuvo la pobre Filomena para haber podido conocer a su hijo pese a que los dos se buscaron durante años a la madre esto fue palabra el señor pues los duentos irlandeses también pueden ser buenos si los tratas bien porque cuenta la leyenda que una vez un noble que se había quedado pobre le ofreció llevar a un a un lepreca en su caballo y cuando llegó a su castillo que estaba en ruinos estaba hasta el techo lleno de oro de nuevo gracias al querido mario lópez capristrán borre para por habernos prestado la posibilidad de contar datos porque hubiera sido insoportable esto sino a mí me hiciste reír gracias por eso y bueno ya está al corsario no lo logré hacer reír el corsario está tan sumergido en su propia miseria que por lo menos lograste que no llore creo que es algo sí 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 bueno nada yo si hay que dar una conclusión de esto es no nos distraigamos cuando pensamos que el catolicismo es una religión moderna más liberal que se vive de manera más individual eso sólo ocurre porque las sociedades son más modernas porque logramos sacarlos un poco del lugar de poder absoluto que es lo que países árabes no han logrado con los musulmanes nosotros las sociedades modernas la revolución industrial logró quitar a la iglesia de ese lugar ellos si se lo damos lo van a agarrar y son esto que escuchamos hoy corsario si es no pues o ya vámonos a la ver que chingan a su madre güey no pues es lo mismo de siempre güey lo mismo de siempre la misma mierda y ya ya estoy leyendo los comentarios de de es que lo agarras muy personal o lo agarras o lo tomas muy güey como como no puedes agarrar algo así cabrón personal güey o sea es este debería de no verga güey no entiendo como alguien puede seguir esta puta religión de mierda no no entiendo cabrón no me entre en la cabeza como ya hemos hablado de casos horribles cabrón este es uno más y la iglesia católica como siempre hemos dicho no sé cómo le hace para estar siempre del lado de la verga güey o sea nunca está del lado bueno güey no no mames me estaba acordando güey caro fue a a algunos países de Asia del Este y en uno de esos países conoció a una persona se topó una persona musulmana que le empezó a platicar que en realidad este su religión era una religión de paz y que no creyera en todo lo que se estaba diciendo y creo que eso es un paralelo que tienen todas las religiones de este tipo que le sabemos y lo hemos investigado y lo hemos platicado que han hecho cosas cosas horribles y es lo que dice Vasco todas quieren así pintar como nosotros somos la buena onda estamos con la chaviza este no eso que pasó no es no es la excepción no la regla cuando sabemos que es completamente al revés siempre van a estar del lado malo lo que importa es el poder y la y la lana si si que la lana da poder porque tampoco es que las monjas la utilizan para comprarse un auto es para protegerse para esconderse para seguir sustentando y creciendo en las estructuras lo que está atrás siempre es el poder entonces en este momento en ese momento de Irlanda la iglesia católica era el poder y así actúa cuando es el poder y cuando no se hacen los buena onda pero cuando si aquí está lo que pasa qué horrible amigos este qué bueno que me tocó también los datos de los bendecillos porque estaban muy divertidos este veamos como Isaac la edita pero tenemos anuncios para ya cambiar algo más bonito suscríbanse a Podimo amigos ya va a salir el nuevo episodio para que este es el séptimo y vamos a hablar de los borgia los borgia exacto exacto los mejores papas de la historia pinches pedotas que armaban dignas de la juventud del corsario exacto el sábado el perdón el viernes 28 de octubre se estrena el episodio de los borgia viernes 28 de octubre y ese día se van a sortear las entradas que queden remanentes del el show de Podimo también así que les van a estar llegando los mails a los que hayan ganado pero suscríbanse a Podimo quédense los 45 días nosotros no paramos de subir contenido si no si no pudiste ir a ver el show o no conseguiste entradas o porque no estás en la ciudad de México se va a subir a Podimo el show en vivo así que lo vas a poder ver y escuchar como si hubieras estado ahí dos cámaras contratamos todo lujo todo lujo va a ser para que lo sientan como estar ahí sí 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 y suscríbanse a Patreon que no paramos de subir contenido estamos adictos a subir contenido a Patreon un par de pre-shows donde hablamos de algunas de nuestras comidas favoritas el corsario nos contó que puede ser que salgamos en el cine amigos entonces eso va a estar divertido y ahí está todo el chisme en Patreon y además nos están llegando buenos memes y los estamos poniendo en nuestras redes sociales búsquenos en Instagram como herejes-bajo el podcast estamos en TikTok que nuestro querido Isaac que mira se le manda un besotote este sube los TikTok si están muy buenos y también estamos individualmente para que nos nos manden más memes y chisme estamos yo soy el este corsario punto hereje yo soy vasco punto hereje yo soy voy punto hereje muy bien ya está están de la verga porque si nos confunden güey no es cierto amigos este fíjense bien si de repente este alguien me llega diciendo tú eres vasco los voy a bloquear y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast adiós ay se hace audio estamos banda no ir a mi no ir a mi Gracias.